... Uruguay con Argentina... ...son dos países hermanos... ...que hoy entrechan la mano... ...de una forma muy genuina... ...aunque no estén acostumbrados... ...es una trovera uruguaya... ...es Mariela Acebido... ...y es una de las grandes damas payadoras... ...como se conoce al trovo en Sudamérica... ...de aquella parte del mundo... ...un arte de la improvisación poética... ...más universal de lo que pensamos... ...y que mantiene todas las similitudes... ...con el trovo tradicional... ...de esta parte del mundo. La poesía es la misma... ...el contenido y la esencia es la misma... ...la forma de cantar es diferente... ...la instrumentación, la forma musical... ...digo, pero nos unimos en la misma raíz... ...que eso es lo importante... ...no olvidemos que somos descendientes de España... ...pues se llevó creo... ...nuestra décima con Vicente Espinel... ...hacia América... ...y de allí vuelve pues... ...representada por estos países... ...y en su repentización... ...que es la igual que la nuestra... ...ya ha dicho... ...utiliza la misma estrofa que nosotros... ...de hecho así es. Ella junto con ocho hombres y mujeres... ...de países como Cuba, Argentina, Chile, Colombia... ...Venezuela o Panamá... ...participará en Trovalia... ...que mezclará lo mejor... ...de las dos orillas del Atlántico... ...creando un crisol de poesía oral improvisada. Troval un argentino con un español... ...uruguay con Colombia... ...en fin, una mezcla de culturas... ...mezcla de culturas y géneros... ...la voz y la intuición femenina... ...puesta al servicio de la repentización... ...aporta un lado diferente... ...pero complementario. Digo, no estamos haciendo ninguna especificación de género... ...que sea uno mejor que el otro... ...pero es muy lindo el complemento que se da... ...entre el hombre y la mujer... ...así que para nosotros es un gran placer poder estar acá. El trovo vive un buen estado de salud en la región... ...gente joven se incorpora a este arte... ...aunque queda muy lejos de la profesionalización... ...que gozan los troveros iberoamericanos. ...prácticamente viven del trovo... ...en otros países, me duele decirlo... ...pero están mucho más respaldados... ...hay escuelas de trovo, de payada... ...como le llaman en los sitios... ...y aquí en España pues vamos muy atrasados en ese sentido... ...aquí no se puede soñar ni vivir del trovo". Desde esta noche y hasta el próximo sábado... ...en los escenarios de Cartagena, Mar de Cristal... ...e Isla Plana a partir de las 10 de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!